Hola a todos, hoy os traigo un estupendo haul de productos que compré en el Black Friday ¿Quieres verlo? Pues quédate a ver el vídeo Todos los productos que vas a ver a continuación los he comprado de Temu Es una página de venta por internet y también una aplicación que te puedes descargar Se compra muy fácilmente y tiene unos precios estupendos Puedes encontrar artículos de moda, joyería, decoración, hogar, mascotas, productos para manualidades Y mucho más que vas a ver a continuación Como puedes ver tiene infinidad de productos a unos precios súper interesantes Con mi código de descuento exclusivo para todos mis suscriptores puedes obtener un 30% de descuento Ya sabes, incluye mi código cuando vayas a hacer tu compra Y comenzamos con el haul de las manualidades Esto es una carpeta en tamaño A3 con diferentes carpetitas dentro Pero bueno, yo la he elegido para guardar las pinturas de diamante En estas fundas que trae dentro Que aquí se conservan muy bien Porque bueno, no voy a enmarcar todas las que tengo hechas No las voy a enmarcar Pero sí que como me gusta tanto hacerlas porque me resulta muy relajante Pues las guardo en este archivador tamaño A3 Continuamos con esta caja de rotuladores de pintura acrílica La verdad es que pintan súper bien Yo he elegido la caja de 24 colores Pero tienes una más grande y otra más pequeña Voy a probarlo para que podáis ver cómo pintan Fijaros, tiene una punta gruesa pero en la punta está bastante finita Como son rotuladores de pintura acrílica Podemos utilizarlo en multitud de superficies Yo he probado en cristal y pintan fenomenal Esto es un kit para montar una casita Y he elegido la casita de la magia Es un tipo así de tienda Harry Potter Chulísima Y bueno, como veis aquí vienen todos los elementos Que necesitamos para montar esta casita Como ya os he dicho al principio del vídeo Os dejaré toda la información, los enlaces En la cajita de descripción del vídeo Y además no olvidéis utilizar el código de descuento Que tenéis en la pantalla para obtener un 30% de descuento Además este kit trae un libro de instrucciones Donde te explica paso a paso Cómo montar cada uno de los mueblecitos de esta casita de magia También contiene las herramientas para que puedas trabajar Un cúter y una pinza Y en esta cajita viene, digamos, el bote de cristal Donde tenemos que montar la casita de magia O la tienda de magia Esto es un colgador para llaves metálico Y lo he incluido en este vídeo Porque no sé si pintarlo y hacerle decupage O dejarlo tal cual Así que os lo enseño en este vídeo De cosas para manualidades Y lo que hay en esta cajita os va a sorprender Es un bol donde meter el ovillo de lana Cuando estás tejiendo Para que no se te caiga al suelo Y salga rodando por ahí Este bol de madera Fijaros que chulo tiene aquí este velcro Por si lo quieres poner en algún sitio pegado Para que no se mueva Y la verdad es que cuando lo vi Me quedé alucinada Porque yo no sabía que esto existía Y creo que me va a venir muy muy bien Ya nunca más se me va a escapar el ovillo De hilo mientras esté haciendo crochet Para hacer dibujos y bocetos He pedido este sketchbook o cuaderno de dibujo Como veis un tamaño perfecto Para llevarlo en el bolso Para trabajar con silicona o con yeso He elegido este molde Para hacer portabelas Próximamente os haré algún tutorial Porque quiero hacer portabelas O sea, portabelas de este tipo O con el otro molde Quiero hacer trabajos con yeso Este molde es una preciosidad Simula dos manos Y bueno, vamos a hacerlo próximamente en el canal Que seguro, seguro que os va a gustar Además el precio está genial Esto es un kit de pintura diamante Como ya sabéis me encanta este tipo de trabajo Es súper relajante Como ya os he dicho en otras ocasiones Me encanta la pintura diamante Este kit trae las herramientas Las piedrecitas brillantes Y la lámina Tendré que plancharla un poco Porque viene un poquito arrugada Pero bueno, ya sabéis que la pintura diamante No tenemos que utilizar pintura Simplemente es ir pegando Los brillantitos o los diamantitos de color En cada número Este es otro kit de pintura diamante En tamaño 20x20 El anterior era un tamaño 30x40 cm Este es más pequeñito Estos trabajos una vez terminados Los guardo en la carpeta Que os enseñé al principio del vídeo Como veis trae el kit de herramientas Y las piedrecitas de color Los diamantitos de color Este es un paquete de papeles Que se colocan encima de la pintura diamante Para hacerla digamos por partes Toda entera Sino que vamos dividiendo por secciones Con este papel Tejer es algo que me encanta Por ello he elegido estos tres ovillos de color verde Me gusta hacer puntos y hacer crochet Cuando veo la televisión Es algo que me relaja un montón Este es un plástico o papel guía Para bordar Como veis Es un trozo de un metro por un metro Y lo que sirve es para Que los bordados no se muevan Cuando estamos bordando un dibujo Que el dibujo no se mueva Y hablando de bordar Fijaros que lote De hilo para bordar Tan barato Tengo unos pantalones vaqueros Que quiero bordarle algunas flores En los bolsillos de atrás Y he pedido este hilo Para hacer ese experimento A ver como seguro que me queda genial Esto es un kit para aprender a bordar Trae herramientas Y tres esquemas Para enseñaros los diferentes puntos básicos Del bordado Trae un descosedor Por si te equivocas Y tienes que quitar algún punto Una tijerita Fijaros que pequeñita y que graciosa Y un enhebrador También trae un libro de instrucciones Donde explica cada uno De los diferentes puntos Que podemos hacer Explicado con diagrama Super claro Dentro vienen separados Los tres diferentes Kits que trae Aquí tenemos el hilo Los puntos dibujados Y el bastidor Bueno el bastidor sirve para los tres Los tres trabajos que trae este kit Este es uno de ellos Y aquí os explica cada uno De los diferentes puntos Con el hilo vamos haciendo Mirando las instrucciones Para aprender a hacer Diferentes tipos de flores bordadas Que es lo que viene aquí ¿Veis? No sé si me he explicado bien Está súper interesante Y por este precio Fantástico Mirad los diagramas Que claro Bien explicado Cada uno de los puntos Aquí tenemos una herramienta Que ya todos conocemos Es un kit con cuatro tipos De esponjitas Para aplicar la pintura Bueno Esto me habéis visto Muchísimas veces Utilizarlo en el canal Esto no tiene más misterio Pero sí que es verdad Que estaba muy bien de precio Y las de tamaño pequeño Estas pequeñitas Me vienen muy bien Para los detalles Esto no tiene nada que ver Con las manualidades Pero me hacía falta Un pulidor de uñas Y me lo he pedido Este modelo nunca lo había utilizado Y tiene varias caras Que tengo que investigar Para que sirven Pero básicamente Para pulir las uñas Este es otro kit Para bordar Pero en este caso Es un bordado más avanzado Y lo que vamos a bordar Será un ramo de flores Dejadme en comentarios Si queréis que haga algún vídeo De bordado Y explicando algunos de los puntos Para enseñaros Cómo son estos kits realmente Para ver cómo lo utilizo Si queréis Dejadme comentarios Todos los kits Traen un bastidor En este caso No es de madera Es de plástico Y estos bastidores Son reutilizables Aquí tenemos La tela Con el dibujo O el diagrama Y dentro Tiene que venir El hilo Y las herramientas Fijaros que todos Traen su diagrama De cómo hacer Cada uno de los puntos Para que no tengáis Ningún problema Aquí vienen Los hilos de color Y una aguja Aquí en el centro ¿Veis? Pegada Para que también podáis No tengáis que buscar Agujas para bordar Y aquí viene el dibujo En la tela Que se pone En el bastidor De esta manera Y ya después Vamos bordando Con los diferentes colores Según el diagrama El tipo de puntos Que toque En cada momento Esto es un organizador De cables Fijaros Por esa ranura Ponemos el cable Del cargador No sé El de la mesilla De noche Yo lo pongo En el escritorio He cogido Estos dos modelos Diferentes Que tienen detrás Una pegatina Y lo pegamos Donde necesitemos Ordenar los cables Esto es un guante Para dibujo Es un guante Que solamente Cubre dos dedos Pero cuando estamos Haciendo un dibujo No emborronamos Con la grasita De la piel No emborronamos El dibujo Podemos dibujar Tranquilamente Sin miedo A que se nos vaya A emborronar El dibujo O por ejemplo En el iPad También Para no mover Esta parte Que se apoya No hacer ningún tipo De destrozo En el dibujo Es un guante De dibujo Y como os he dicho Que me encanta tejer Me he pedido Un juego De agujas De crochet Estaba muy bien De precio Y creo que Tienen muy buena calidad Además traen Que ahora también Que ahora también Os lo enseñaré Porque he pedido más Fijaros Viene cada una Con su número Impreso Para que no nos equivoquemos Y estos alfileritos De crochet Y agujas También de lana Esto es una monería Esto es una monería Super cookie Un mini costurero De viaje Bueno De viaje O para llevarlo En el bolso Tijeras Tijeritas De precisión Estas Que tienen Una punta Super afilada Que yo creo Que las voy a dejar Para bordar Son en forma De como una cigüeña O una grulla Fijaros que bonita En color oro rosa Y estas Y estas otras tijeras Bueno Tienen su protector En la punta Fijaros Y bueno Una tijerita pequeña Para dejarla En el costurero O para cortar Cosas muy pequeñitas En el botiquín Continuamos Con las cositas pequeñas Un kit De agujas De diferentes tamaños Para coser lana También he comprado Un paquete De agujas De las que No necesitas Enhebrarlas Sino que se mete El hilo directamente Y bueno Yo ya veo poco Así es que Me van a venir genial Esto es Una cinta métrica ¿Ves? Muy práctica Y bueno La podemos utilizar Para manualidades Y también Para costura Estos son De dales O de dines De silicona Esto sirve Para cuando Estamos Con la silicona Caliente No quemarnos Continuamos Con cosas pequeñas Pedir Bolitas de madera Estas son De unos Dos centímetros Y medio O tres centímetros No me acuerdo Esta tijera La utilizo yo Para descoser Los pectuntes Para cuando tengo Que descoser Algo pequeño Y la verdad Es que corta Muy bien Y por último Esto que es Un tallador Bueno Para saber La talla de anillo Que tenemos Cuando te quieres Comprar Un anillo Por internet Pues te pones Este anillo Y te dice Que talla de dedo Tienes Tiene una pequeña lupa En ese círculo Y en esa lupa Sale el número Del dedo De la talla de dedo Que tienes Y con esto Llegamos al final Espero que te haya gustado Este vídeo Recuerda que tienes El código de descuento Si hay algún artículo Que te interesa Tienes un 30% De descuento En tu compra Tienen envíos gratis Y devoluciones También Bueno Te dejo toda la información En la cajita De descripción Del vídeo Y nada más Ya me despido Un beso enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto amigos